Amigos, un saludo para todos y cada uno de ustedes. Yo, pues como siempre, espero que se encuentren bien. Y nosotros acá seguimos, amigos. Créanme que es necesario estar denunciando a estos delincuentes a cada instante. Pero pues en veces por cuestión de tiempo se nos hace un poco difícil. Miren, amigos, antes de comenzar, yo quiero darle un consejo a usted que me escucha. O sea, hombre, mujer, no ande retando a otra persona, talarse. No ande retando si usted no tiene el valor. No ande retando a nadie porque va a llegar otro cabrón que le va a ir a tumbar los dientes así de al tiro. No va a estar ahí con mamaditas. Así que usted que me escucha, no cometa ese error. Señor, como le digo, va a llegar un cabrón que sí lo va a tener bien puesto si le va a romper la trompa. Sí, eso no crea que toda la gente va a la iglesia. Que no, que yo voy a la iglesia. No, señores, no toda la gente. Crea lo que le digo. Y si usted no se siente capacitado para enfrentarse contra otro cabrón endemoniado, Mejor un zíper, mire, un zíper en la trompa. No lo haga. Pero bueno, yo no voy a la iglesia, eh. Yo no voy. Miren, amigos. Fíjense que he estado escuchando este chacal como ha estado haciendo sus estupideces, pidiendo dinero, diciéndole a la gente que pues allá están celebrando una semana que supuestamente en honor a la gente que trabaja, algo así, tengo entendido. No sé si estoy mal, pero él dice que esa es la semana de los araganes. Oiga bien, señores, y este delincuente, ¿quién más aragán que ese cabrón, eh? La neta. ¿Quién más aragán que ese puerco, ese méndigo, ese pobre miserable que tiene que estar, eh? Miren el chacal. Cada granito de arroz, cada granito de frijol que se lleva a la boca y que también le facilita y le hace llegar a su mujer y a sus hijos. Todo. O lo hace de dinero que tiene que salir a dar lástima, a pedir. O dinero robado, dinero que tiene que presentarle a una, a alguien que esté enfermo y le dice, mira, esta gente necesita para esto, para lo otro. Y viene el cabrón este y se lo clava. La neta. Un perro de esos que venga hablando y decir que esa semana que se le está, pues la están contemplando como para la gente que trabaja, venga a decir este, este parásito que es la semana de los holgazanes. Oiganme, señores. Ay, 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 es que este hijo de su... La neta, este no tiene madre. Este no tiene madre. No tiene vergüenza. El chacal, la misma lacra, señores, que pues ahí están los videos que subió este camarada donde el camarada Puño Justiciero, este cabrón decía antes que él quería un carro supuestamente para la gente, para llevarles una libra de arroz, una libra de frijoles a las personas, para llevarles todos los materiales para la construcción de las supuestas casas que él, pues les hizo a esta gente cuando sabemos que no son casas. Simplemente son unos cuartitos. Así, mire, una ventana, la puerta y ahí muere. Eso es todo lo que ha hecho este delincuente. Y por eso pasaba llorando que necesitaba, pues, que le echaran la mano. Yo de eso no estaba enterado como había sido, pero escuché el audio que puso este camarada donde dice que es para ayudar a la gente y ahora que venga el muy sinvergüenza de primer nivel descarado que venga a decir que, pues, él ya no va a meter su carro a eso de las construcciones porque se le está chingando mucho un carro que a él le ha costado, señores. Yo, la neta, la neta, toda esa gente, todos esos, esas ancianitas que patrocinan al Chacal, que le pasan mandando billetillo, la neta, yo no sé qué tienen aquí, miren. No sé, la neta, será que tienen de la misma masa de la que está compuesto el hombre sapo, el hombre globo, de pura masa fecal. Porque si no, no me explico cómo es posible que toda esta gente que todavía le manda dinero al Chacal, no pueda ver el tipo de delincuente que es este puerco cuando están audios donde él, pues, ha querido violar a esta muchacha, Evelyn, y a otras más. Y si no es suficiente eso, si usted no cree, bueno, los que están en el canal, yo sé que saben que eso es verdad, esto no es mentira. Si no creen en los audios esos, cuando le estaba diciendo, pues, que quería tener relaciones con ella a cambio de ayudas, ahí está el video donde está en una corte. Es increíble, señores. También es increíble ver a un falso pastor, a un señor vividor, Ramón Castillo, cómo sale a la defensa del Chacal. Yo digo, y este hombre, ¿será que tiene dignidad? ¿Será que este tipo tiene un poquito de vergüenza? Un poquito de lástima por sí mismo. Porque todos somos testigos como el Chacal amenazó a este maitro, este Ramón Castillo, lo amenazó, lo trató como perro, y ahora sale este defendiéndolo, la neta, ahí sale casi llorando, al igual que ese puerco del Wilmer, delincuentazo, ese sí es delincuente, miren, esa lacra, oigan, esa lacra, está ahí haciendo sus videítos, ¿verdad? Y está él en lo mejor de predicar, que él hasta en lenguas habla, ¡hey! Hasta en lenguas. Y de repente, cuando está predicando, llega alguien y le comenta, y le dice, ¡hey! Le caería bien una parrillada. El carro ahí está listo, dice el cabrón. Ahí está el carro, usted solo dígame y vámonos. Así, señores, imagínese cómo anda esta gente. Pues así está Ramón Castillo, defendiendo al Chacal, leí diciendo que, que no, que ahí no había abuso. Y todo, es por el interés que tiene, de que vengan los maruchanes, los financiistas del Chacal, y le empiecen a soltar un par de pesos, para terminar esa casa. Yo digo, este señor, ¿cómo es que no se pone a trabajar, ¡hey! La neta, Ramón Castillo, ponte a trabajar, no les da vergüenza a ustedes, todos esos cabrones, que están en Tocoa, incluyo a todos, todos esos disques youtuberos, no les da vergüenza, y tener que salir dando lástima, para que otra gente, venga y les mate el hambre, para que otra gente venga, y les complazca sus gustos, sus, que quiero casa, que quiero, ¡ay, está Chavo! Ese puerco pervertido, que ahorita quiere hacer una mansión, dice, de dos pisos, ¡hey! No les da vergüenza, y lo peor, con estos cabrones, es que pues, están usando la palabra de Dios, como yo ya se lo dije, a este puerco de Wilmer, pon la Biblia a un lado, cabrón, ponla ahí, y dedícate, a estar lambisqueando plata, andar del lambón, la neta, deja la Biblia por un lado, Ramón Castillo también, y ya dile a la gente, Ramón, que no te llamen pastor, tú no eres pastor, de nada, bueno, los chacalianos, sí, ya vimos que esos tienen pastores, tienen profetas, tienen apóstoles, de esos eres tú, Ramón Castillo, de lo contrario, le dijeras a la gente, que no te llamen así, y mejor, te hubieras quedado, con la boca cerrada, la neta, te hubieras quedado, con la boca cerrada, porque, la gente no es tonta, todos vemos, todos sabemos, que tipo de lacra, es el chacal, y para que este salga, diciendo que no, que es mentira, la neta, la neta, yo, en realidad, no estoy, no sé al 100%, de cómo pasaron las cosas, en realidad, entre esta niña, Evelyn, en su momento, era una niña, y el chacal, pero, no necesito mucho, señores, nomás con el video, nomás, donde está diciendo, que, pues él le pide perdón, por intento de, darle en la cabeza, con un arma, y por tratar de, bajarle, la ropita, a la muchachita, nomás con eso, no se necesita más, ahí usted ve, que es un violador, un delincuente, que más quiere, cabrones, miren, yo creo que estos cabrones, que pasan diciendo, que son predicadores, pastores, y defendiendo al chacal, que no es nada, que él no ha hecho nada, nadie, no dice ese puerco de Wilmer, es que yo no le puedo decir ladrón, porque, a lo mejor yo soy ladrón, también, desgraciado, eso es lo que tú eres, ladrón, por eso no le dicen nada, si no, miren, les voy a dar un ejemplo, y es la realidad, de las cosas, hay unos canales, y también les voy a mandar un mensaje, a esos canales, hay unos que, no todos, pero, algunos pasan mencionando mi nombre, ahí como queriendo meter sátira, no sé, no sé con qué objetivo lo hacen, pero, no estoy interesado, la verdad, no estoy interesado, si casi ni tengo tiempo, para el chacal, y ahora pasarlo perdiendo en canales, pero, pero miren, hay unos canales, que, le dicen a este, al hombre globo, que reviente al chacal, como debe hacerlo, que le diga de todo, pues, que le diga la verdad, de lo que es, un violador, una lacra, un ratero, estafador, y, eso es cosa que, no sé por qué lo hacen, de esta gente, dejen de contemplar, ese puerco, a ese zángano, ey, la neta, ustedes, se han dado en la madre, ustedes solos, porque ahora este cabrón, los está reventando, porque ustedes quieren, se hacen los sumisos, oye, este cabrón, ya le dijo al chacal, que es un ladrón, eso sí, ya se lo dijo, ya le dijo, que estafó a la gente, con esas cuentas, que frizaron, supuestamente, que el banco, se las frizó, y nunca les entregó el billete, ya se lo dijo, pero ustedes quieren, que este cabrón, quizás salga, y diga que, pues el chacal, es un violador, porque, por el caso de Evelyn, y este desgraciado, esta lacra, este, sapocuto, ah, el hombre cebo, esa lacra, nunca lo va a hacer, nunca le va a decir, al chacal, que es un violador, nunca, no ven que ese cabrón, es otro violador, pues, si ahí está queriendo, violar a la hija, o la hijastra, como putas, le va a decir, lo mismo señores, entiendan, como le va a decir, tú eres un violador, si él es un violador, también, eh, no hay que hacernos, los tontos, lo digo en buena manera, pero, no esperen eso, muchachos, no lo esperen, igual, he visto canales, ese, y que, caemos a la misma, al mismo estiércole, yo como, después que, este cerdo, asqueroso, del hombre globo, del sapocuto, después que, este delincuente, me ha amenazado, a mí a muerte, a mí lo ha hecho, no le pongo atención, porque, miren, hablar, cualquier estúpido, puede, cualquier idiota, abre cámaras, y dice amenazar a la gente, a los actos, ahí me remito yo, me gustaría ver, si eso es verdad, que lo lleven a cabo, y ya saben, donde vivo, y yo si les digo, yo no voy a la iglesia, no voy, pero miren, después que un cabrón, como el hombre sapo, hasta me ha amenazado, ustedes creen que yo voy a andar, ahí en sus canales, ahí de arrastrado, de, no, que, no hombre, si hay que llamarle, a lo blanco, blanco, y a lo negro, negro, ese es un pervertido sexual, un delincuente, la neta, pero yo no soy nadie, señores, usted no me haga caso a mí, usted haga lo que le dé su regalada gana, yo solo lo digo, porque, pues, lo veo, y, la neta, el hombre sapo, es un delincuente, este puerco, no ahí estaba, miren, cuando este Ramón salió diciendo, que, no era verdad, que, todo era falso, ahí salió el hombre sapo, ey, hoy, que yo sí, soy crítico, porque yo sí, le dije la verdad, que el hombre, que el chacal, no es ningún violador, que la niña lo hacía de su gusto, pinche perro, lacra, pero, lo bueno, cabrón, que ya traes esa salación, en el lomo, ya traes eso, que te ha mandado el creador, ey, estar en ese cuerpo, no, 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 y, hasta ganas de vomitar, me dieron, ay, no, echamos raza, cuídese, pienso en ese ser, neroso, no, 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 Gracias.